De la honra y la gloria, Señor Jesús. Santo es nuestro Dios, oh, aleluya. Gloria en nombre de Jesús. Gloria en nombre de Jesús. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Aleleamos gloria y honra por los siglos de los siglos. Gloria en nombre de Jesucristo. La aceleramos al Señor Jesús. Porque le hemos cantado a Él. Le hemos adorado. Hemos escuchado alabanzas especiales. Gloria en nombre de Jesús. Ahora vamos a disponer de nuestra vida. De nuestra atención. Para escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Es una bendición también contar con nosotros en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Con el pastor Jorge García. Amén. Quien es asesor de misiones extranjeras. Al cual le damos la cordial bienvenida en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Él en esta mañana predica la palabra del Señor Jesucristo. Bienvenido hermano pastor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La paz del Señor, queridos hermanos. Decimos gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Para mí es una bendición muy grande poder estar en esta hermosa confraternidad. En el nombre del Señor Jesús nos estamos confraternizando. Quiero saludar con la paz del Señor Jesucristo. A nuestro hermano presbítero Arturo Coyay. Y a toda esa hermosa congregación de Río Bamba Central. Y a todos los hermanos de Chimborazo. Gloria al Señor Jesús. Y creo que también hay pastores que no están en el área de Chimborazo. Del distrito número 8. A todos mis queridos hermanos. Muchos recuerdos. En el nombre del Señor para con todos ustedes. Les saluda su hermano en Cristo. El pastor Jorge García. Amén. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Estamos felices. Y desde el que empezó esta confraternidad. Estamos sintiendo la presencia de Dios. Les hago una pregunta a todos los que están allí. ¿Cuántos queremos seguir sintiendo la presencia de Dios en nuestra vida? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos en este momento, queridos hermanos. A abrir la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, el capítulo 30. Vamos a la lectura de la palabra del Señor Jesús. Quiero saludar también a todos los que nos están sintonizando. A través de las redes sociales. Del Facebook. Que Dios los bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Qué bueno, hermanos, es tener un espíritu dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Qué bueno es tener una disposición desde la mañana. Gloria al Señor Jesús. Entrar en ese fuego de la presencia de Dios. Hay un tema muy importante. Un tema general que habla acerca de fuego en el altar. No se olvide que su vida en mi vida es el altar delante de la presencia del Señor. El libro de Deuteronomio, el capítulo 30. Vamos a la lectura de todos a un versículo que personalmente creo que es un versículo bastante determinante. Y nos ubica a tomar una posición, gloria al Señor, de lo que queremos en Dios. El verso 19. Vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesús. El verso 19. Deuteronomio, capítulo 30. El verso 19. La Biblia dice de la siguiente manera. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la bendición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabra del Señor Jesucristo. En este momento, queridos hermanos, amigos, todos los que están escuchando y observando este video. Gloria al Señor Jesús. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Y si hay algo que edifica nuestra vida, es la bendita palabra del Señor Jesucristo. Le voy a invitar a todos los que están allá observándonos. Levanten su mano. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él haga algo especial. Que en esta primera exposición de esta temática se mueva la mano de Dios en una forma sorprendente. Al igual que en toda esta confraternidad. Soberano Padre, Señor Jesucristo. Estamos delante de tu presencia. La palabra absoluta, sublime, eterna, gloriosa, maravillosa. Oh, Jesucristo, no a nosotros. Oh, Señor, no a nosotros. Sino a tu nombre sea toda la gloria. A tu nombre sea toda la honra. A tu nombre sea todo el reconocimiento. Toda la alabanza. Todo el poderío. Toda la exaltación. Señor, te pedimos, Padre Santo. Que envíes la palabra y tu pueblo sanará. Dame autoridad en la palabra. Poder en la palabra. Seguridad en la palabra. Confianza en la palabra. Unción en la palabra. Que tu palabra corra en gran manera. Y sea glorificada, Jesús bendito. Y haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Allá hay muchos, Señor, que estamos necesitados, Señor. O están necesitados de escuchar esa palabra que nos alienta. Que nos edifica. Que nos exhorta. Pero también, Señor, que nos fortalece y nos consuela. En el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada. Amén y amén. Decimos gloria a Dios. A ver usted que está allá en su casa. Diga gloria a Dios. No se olvide que estamos de confraternidad. Bendito sea el nombre del Señor. No nos olvidemos que estamos de confraternidad. Y estamos, como la misma palabra lo dice, confraternizarnos aquí. En un mismo sentir. Gloria al Señor. Necesitamos presencia de Dios. Necesitamos que nuestra niñez se renueve en Dios. Se llene de Dios. Que nuestra juventud cada día viva ese fuego en su vida. Que tanto las dorkas como los caballeros, los ancianos. Todos entremos en un mismo sentir. En esa adoración verdadera. Y por ende, el poder del Espíritu Santo. Se ha derramándose en nuestra vida. Siempre que estamos, gloria al Señor, en alguna participación en este distrito. Tenemos muchos recuerdos gratos. Gloria al Señor. De esa juventud maravillosa. Del cuerpo pastoral también. Y de la iglesia en general. Les envío un abrazo en el nombre del Señor Jesús. A nombre de mi familia también. Y saludos en Cristo. A nombre de la congregación de la IAN Jesús Carlos Ruiz Burneo. Acá en Santo Domingo. El distrito número 12. Gloria al Señor. Se nos ha dado una temática que me llama mucho la atención. Y quisiera que los que están allí y están anotando. Tomen su jefero. Gloria al Señor y sus apuntes. Y la temática que vamos a analizar es. Jacob o Israel. Gloria al Señor. Repita la temática que vamos a ver. ¿Cuál es? Jacob o Israel. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jacob o Israel. En esta hora quiero decirle en el nombre del Señor. Señor que dependerá de usted y dependerá de mí si recibimos o no recibimos bendición. Gloria al nombre del Señor. No dependerá del Señor. Porque el Señor es todo poder. Porque el Señor tiene toda bendición. Gloria al Señor. Porque Hebreos capítulo 13, el versículo 8 dice. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos bendito sea el nombre del Señor. Y si Él es el mismo, su poder sigue latente. Su Espíritu Santo está para todo aquel que desee. Pero dependerá de usted en esta hora si se queda con Jacob o da otro paso más allá y entra a la dimensión. Señor Jesús, qué lindo es cuando hay personas que anhelan, gloria al Señor, recibir más de Dios. Yo reprendo en el nombre de Jesucristo todo espíritu de conformismo, toda dureza de corazón, toda incredulidad. Desde que inicio este mensaje en el nombre del Señor Jesús, le invito a que usted esté atento a escuchar la palabra de Dios. Y si puede compartir este link, hágalo en el nombre de Jesús. Porque necesitamos en el nombre de Jesús que la palabra sea oída. Que haya alguien que salga de ese estado de conformismo espiritual, de ese estado de enanismo espiritual y se meta en una dimensión sobrenatural. Yo le predico a un Dios que está vivo, que tiene poder, aleluya. Que todavía sigue bautizando con el poder del Espíritu Santo, que todavía sigue renovando, que todavía sigue haciendo grandes milagros. Yo soy testigo del poder de Dios y le digo en el nombre de Jesús que allá hay alguien que también lo puede testificar. Que allá hay alguien en el nombre del Señor Jesús que ha venido a esta confraternidad con una sed de Dios. Y creo firmemente en el nombre de Jesús que hay una iglesia que está adorando, que hay una iglesia, aleluya, allá en Río Bamba Central, que le ha estado pidiendo al Señor de rodillas en ayuno, en oración, en clamor por esta confraternidad, que el Señor haga algo especial. Así que en el nombre de Jesús, desde este primer mensaje, podemos marcar una línea referencial en cuanto a nuestra adoración, en cuanto a nuestra búsqueda hacia Dios. Bendito sea el nombre del Señor, usted que está allá, levante su mano al cielo y dígale Señor, aquí estoy, estoy dispuesto a que hagas algo especial en mi vida, en esta confraternidad. Aquí estoy Señor Jesús, a que tú hagas conmigo lo que tú quieras Señor Jesús. Señor Jesús, necesito que ese fuego se derrame en mi vida, necesito dar un paso más, necesito vivir experiencias gloriosas en ti, necesito experimentar una vez más ese fuego del Espíritu Santo en mi vida. Y si aún no he sido bautizado con el Espíritu Santo en la señal inicial de hablar en nuevas lenguas, Señor Jesús, aquí está mi vida. Tú puedes hacer algo especial. Quiero decirle en el nombre del Señor, queridos hermanos, que hay muchos testimonios, gloria al Señor, que están llegando, que Dios está haciendo cosas sublimes y gloriosas a través de estos medios digitales. Es verdad que no podemos estar aún en nuestros templos, hablando físicamente, porque el templo es usted y soy yo. Es verdad que no podemos estar en esa estructura donde siempre nos reunimos a darle la gloria al Señor. Pero quiero decirle que Dios es espíritu y es espíritu omnipresente. Y allá en tu hogar, allá donde está usted, allá si usted pone un espíritu dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a darle la gloria al Señor, usted puede recibir bendición de parte del Señor Jesús. Decimos gloria a Dios. A ver usted que está allá, diga gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jacob o Israel. Gloria al Señor Jesús. La Biblia nos presenta desde el gloria al Señor Jesús, desde un inicio, dos polos. Y estos dos polos son que o los opuestos. El uno es negativo y el otro es positivo. El uno está representado por la maldad y el otro está representado por el bien. El uno tiene como figura principal a Satanás, el enemigo, y el otro tiene como figura principal a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle que cada uno de nosotros, todas las personas en sí, tenemos algo que se llama libre al vendrío o decisión para tomar o libertad para tomar nuestras propias decisiones. Y está en nosotros, por eso es que la palabra del Señor Jesús, nos dice que pone como testigo al cielo y a la tierra en el libro de Deuteronomio y llama por testigos contra vosotros. Que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y que más, la bendición y que más y la maldición. Gloria al Señor Jesucristo y el escritor dice algo muy claro. Bendito sea el Señor. Escogeos, pues, la vida para que viváis tú y tu descendencia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Está en nosotros. Está en usted. Está en mí. Gloria al Señor. Coger el rumbo de nuestra vida. Y qué es lo que queremos. Gloria al Señor para nosotros. La misma Biblia en el libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo siete, nos hace como como un cuadro comparativo allí para que usted y yo analicemos San Mateo, capítulo siete, el verso trece y catorce. Qué dice entrar por la puerta estrecha y empieza a analizar porque ancha la puerta y aquí presenta la primera opción. Espacioso es que el camino, pero también te dice el destino de ese camino que lleva a la perdición. El verso catorce dice porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. Y aquí te dice el destino de ese camino que lleva a la vida y pocos son las que la hayan alabados y al nombre del Señor. Entonces está en usted, perdone que sea repetitivo hoy con esto, y está en mí si nos quedamos con Jacob o en la estatura de Jacob o pasamos a un nivel más. Gloria al nombre del Señor. Yo sí creo que aquí hay hermanos que quieren cada día más y más en Cristo. Yo sí creo que aquí hay hermanos que no se conformaron con lo que recibieron ayer. Ayer fue una bendición grande, ayer el Señor nos tocó, ayer vimos milagros, ayer nos renovamos en el Señor, ayer sentí una experiencia muy hermosa. Pero hoy es una oportunidad para recibir más de mi Señor. Amén. Decimos gloria a Dios. Hoy es una oportunidad para vivir cosas gloriosas. ¿Sabe qué cosa es en las que uno más lucha? Es en que hay muchas veces creyentes que les gusta vivir de glorias pasadas, del ayer. Pastor, ayer lloraba tanto. Pastor, ayer yo sentía la presencia de Dios. Pastor, ayer yo vi un milagro. Pastor, ayer yo me conmovía en la presencia de Dios. Gloria a Dios por el ayer. Pero el Dios que tenemos es Dios de experiencias nuevas cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios que es todopoderoso, hermano. Y que cada día nos puede mostrar cosas grandes y ocultas. Que usted y yo no tenemos ni ideas. Aleluya. Decimos gloria al nombre de Jesús. No se olvide que estamos de confraternidad. Entremos, gloria al Señor Jesús, a analizar este personaje llamado Jacob. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Quién fue Jacob? Jacob fue hijo de quién? De Isaac. Gloria al Señor. ¿Con quién? Con Raquel. Gloria al nombre del... Con Rebeca. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted sí se apunta. ¿Qué más? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Allí hay qué? Tres descendencias. Allí hay un abuelo. Allí hay un papá. Y allí también hay un hijo. Bendito sea el nombre del Señor. El abuelo representado en Abraham. El papá representado en Isaac. Y el hijo representado en quién? En Jacob. Gloria al Señor. Los del pueblo de Israel, cuando levantaban sus manos, siempre oraban así. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hablando que allí había tres descendencias. Y que estas tres descendencias vieron en gran manera la mano de Dios. Quiero decirle en el nombre del Señor que allí puede haber una anciana, una abuela, escuchando esta confraternidad. Y por ahí está mamá. Y por ahí está la hija también. O por ahí está el hijo. Gloria al Señor. Y el Señor nos invita a entrar en esas dimensiones en él. Si abuela vio la mano de Dios. Si mamá o papá vio la mano del Señor. Yo también la puedo ver en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Yo también puedo ser testigo del gran poder del Señor Jesucristo en mi vida. Decimos gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Jacob, como decíamos, fue hijo de quién? De Isaac. Gloria al Señor Jesús. Y cuando la Biblia nos habla de Jacob, gloria al Señor, podemos decir unas características de Jacob. Jacob es tipo de aquel que no se rinde a la primera. Repita eso. Jacob es tipo de aquel que no se rinde a la primera. Jacob es tipo del león detrás de la presa. Jacob es tipo del león detrás de la presa. El león, cuando persigue la presa, se detiene únicamente, ¿sabe cuándo? Cuando tiene la presa en su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob es tipo de aquel que no tira la toalla al primer golpe, ni al segundo, ni después de mucho golpe. Sino del que persevera. Jacob, la palabra del Señor registra en el libro del Génesis. Si usted tiene la Biblia, ubíquese en el libro del Génesis, el capítulo 25, el versículo, gloria al nombre del Señor Jesús, 19. Y allí nos habla acerca del nacimiento de Jacob y el nacimiento de quién? De Esaúd. La Biblia dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Padán Arán, hermana de Labán Arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos, ¿qué pasaba? Luchaban dentro de ella, y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, ¿qué dice allí? Sí, alerta con esto, y el mayor servirá al menor. Habían dos batallas, muchos conocen esto, ¿por qué se daban estas batallas? Por la primogenitura, porque en el pueblo de Israel, el varón, el primogénito, el primero, recibía muchas bendiciones de parte del Señor. Entre ellos, él iba a suceder a su padre en el liderazgo. Tenía muchas bendiciones espirituales, primeramente, familiares, y por qué no decirlo también, económicas. Y había una batalla en esos dos, en el vientre, allí, entre esos dos niños. Esaú quería salir primero, y Jacob también. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y si usted ha analizado la Biblia, sabe que no fue Jacob el que salió primero. Si usted ha leído la Biblia, sabe que el primero que, aleluya, salió fue Esaú. Pero fue una batalla tan fuerte que la mano de Jacob se enredó también en el calcañar de quién? De Esaúd. Es decir, salió Esaúd, y seguidamente salió quién? Jacob. Pero aunque tal vez haya pasado segundos, el que debía de tener la primogenitura, o el que estaba apto para la primogenitura, era quién? Era Esaúd. Pero yo le dije en el nombre del Señor Jesús, que Jacob es tipo de aquel que no se queda allí, de que no tira la toalla, del que no tiene conformismo, del que no es mediocre. Ojalá que haya alguien que diga, Señor, yo he venido a esta confraternidad porque quiero algo más de usted, Señor, porque necesito algo más de usted. En medio nuestro hay alguien, en el nombre de Jesús, que tiene una petición muy grande, y el Señor en su soberanía te ha permitido para que seas parte de esta confraternidad. No solamente para que nos podamos ver las caras, sino para que usted reciba bendición de parte del cielo, de parte del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Levante sus manos al cielo un momento usted que está allá! Y dígale, Señor, aquí estoy, aquí estoy en esta confraternidad. ¡Aleluya! La venía esperando varios días. Aquí está mi vida, yo necesito de ti. Cada día necesito de esa presencia. Cada día necesito renovarme en tu espíritu. Cada día, Señor, necesito que tú me toques con tu gloria. Aquí hay alguien que está enfermo, que el Señor está diciendo, si en tu vida quieres algo, empieza a adorarme, empieza a alabarme de verdad, empieza a creer en mis promesas de verdad, que hoy yo tengo tanto poder como ayer y como mañana y por siempre, para glorificarme en esa enfermedad, en esa situación adversa. Yo soy el Dios del cielo, que todo lo puedo y que tengo poder en esta hora. ¡Aleluya! Para hacer un milagro en tu vida. El uno era lampiño y el otro era velludo. ¿Sabe qué pasó? ¡Gloria al Señor Jesús! Jacob estaba destinado ¿a qué? A no recibir la primogenitura. Y aquí hay muchas personas que tal vez digan, yo no voy a recibir la bendición de Dios. Parece que estoy destinado a no ser lleno del Espíritu Santo, porque ya tengo mi tiempo en el camino del Señor. Y el hermano que llegó a nuevo, él sí recibió el Espíritu Santo. Y la hermana que llegó después, ella sí recibió el Espíritu Santo. Y yo, que ya tengo años, ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no me renuevo en el Señor? Hay poder en el nombre del Señor. Quiero decirle que para usted también es la promesa, que le invito en esta hora, le invito en esta hora, a creerle al Señor. Abrazarse la promesa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y a creer en este Dios que es todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Qué lindo gloria al Señor Jesús. Es sentir la presencia del Señor Jesús. Jesús, ¿sabe qué? Cada día que pasaba, Jacob empezaba a analizar a su hermano. Su hermano era un hombre cazador. Él era un varón quieto que habitaba en las tiendas. Eso quiere decir en las casas de ese entonces. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y yo miraba a un Jacob y que decía, yo no nací primero, pero la primogenitura es mía. Gloria al nombre del Señor. La bendición es mía. Yo no sé si hay alguien que está diciendo, yo vine a esta confraternidad. Y tal vez no fui el primero en conectarme en este grupo, pero yo voy a recibir bendición de Dios. Yo voy a recibir bendición de Dios. Yo ya estoy recibiendo la bendición de Dios. Aleluya. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si ahí hay alguien que dice, no, yo voy a salir igual aquí. No voy a recibir nada. Aunque escuche este predicador, no voy a recibir nada. Pues con toda sinceridad le digo que es verdad. No vas a recibir nada de parte de Dios. Pero si hay alguien que está diciendo, Señor, yo he venido a adorarte. Yo he venido a sentirte. Aleluya. Usted ya está empezando a sentir ese fuego en el cielo. Un alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que yo siento la presencia de mi Señor aquí? Yo siento la presencia de mi Señor aquí. Yo siento que la mano de Dios ya está empezando a moverse sobre aquel que le cree. Que le cree, pero en serio. Le cree de verdad. Aquel que dice, Señor, yo no vine a pasar el tiempo a esta confraternidad. No, no. Yo he venido, Señor, para que tú hagas algo conmigo. Aleluya. Y ya está empezando. Gloria al Señor. Jacob dijo, no, yo no vine por gusto aquí. Yo necesito la primogenitura. Y lo miraba Esaú y le estudiaba sus movimientos. ¿Y sabe lo que decía? Esaú no valora lo que Dios le ha dado. Esaú, qué triste cuando hay cristianos que no valoran lo que el Señor le ha dado. Qué triste cuando hay cristianos que no valoran, aleluya, las bendiciones que han recibido. Yo no sé si en medio nuestro o allá de su hogar hay alguien que el Señor hace tiempo lo bautizó con el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Bendito sea el nombre del Señor. Se ha enfriado espiritualmente. Se ha enfriado espiritualmente. No lo siente el Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. No lo siente el Señor. Se está enfriando espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oh, aleluya. Pero en esta hora, aquí está mi Señor Jesús. Un día cualquiera, ustedes y yo sabemos, hemos leído la Biblia. Esaú se fue ¿qué? A cazar. Esaú estuvo por allá y parece que no cazó nada. Y Jacob tenía todo planeado. Se hizo un delicioso potaje. Un delicioso plato. Que desde lejos se podía percibir el aroma. Y Jacob, aleluya, lo preparó con todos los contimentos allí. Y cuando regresó el Saúl, le dijo, dame de ese plato. Dame de comer. Aleluya. ¿Y sabe lo que dijo el alcohol en su mente? Es la oportunidad mía. Esta confraternidad la hizo el Señor para usted. Gloria al nombre del Señor. Y es la oportunidad de recibir algo del Señor. ¿Y qué le dijo? Bueno, yo te doy. ¿Quieres este potaje? Te lo doy este plato. Pero dame tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? Yo un día me voy a morir. ¿Y de qué me va a servir esto? Ahí está tu primogenitura. Te la entrego. Te la entrego. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y en efecto, usted sabe que la primogenitura se exteriorizaba o se cristalizaba el día que el papá muriera. Y reciba ¿qué cosa? La bendición de parte del papá antes de morir. Y en efecto así fue. En Isal, cuando ya estaba ¿qué? En sus etapas finales le dijo a Rebeca. Gloria al Señor Jesús. Llama a quién. Llama a Esaú. Porque él no sabía nada de lo que había pasado. Llama a Esaú. Y dile que venga a recibir la primogenitura. Que me prepare un alimento de esto y lo otro. Y lo traiga porque le voy a dar la bendición. Y usted sabe que Rebeca le comunicó ¿fue a quién? A Jacob. Y Jacob dijo, pero cuando papá me logre tocar. Se va a dar cuenta que yo soy lampiño. Porque mi hermano es de yudo. Y usted y yo sabemos cómo tomaron la piel de un animal. La pusieron en el cuello, en las manos. Y en efecto fue allí. En un inicio parecía que no se iba a dar esto. Porque Isaac dijo, es la voz de Saúl. Pero acércate. Es la voz de Jacob. Pero acércate. Pero eres Esaú aparentemente. Y le dio ¿qué? La bendición fue ¿a quién? A Jacob. Y usted y yo sabemos que después regresó ¿quién? Después regresó Esaú. Y aunque intentó con lágrimas. Pero ya la bendición se fue. Esaú de este tipo ¿sabe quién? Del creyente que tiene mediocridad en su vida. Del que no crece. Del que no valora. Del que no sabe que Dios lo ha llamado para vivir cosas gloriosas. Joven señorita que estás allá. En el nombre del Señor Jesús. Dios que ha dado ese potencial. No para que lo desperdicie. En las redes sociales. En cosas que están ocupando tiempos tan valiosos. La Biblia dice acuérdate de tu Criador. Ahora. En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y llegan los años de los cuales digan. No tengo en ellos contentamiento. Esa hora donde hay que recibir. Y hay que servirle con toda el alma al Señor Jesús. Esaú quiso ir a recibir la bendición. Pero fue muy tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Decimos una alabanza por el Señor. Yo no sé si usted se está dando cuenta. Que todo esto que estamos pasando. Es señal que el Señor está por levantar esta iglesia. Que el Señor viene a levantar esta iglesia. Y a alguien le está diciendo. Levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y levántate entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Usted que está viviendo la vida por vivir. No, 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 no. Hay todo poder en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos entrar en otra dimensión. Ojalá que haya alguien que diga. Señor, yo tengo sed de ti. Ojalá que haya alguien que le diga. Señor, yo no me voy de aquí sin que tú me bendigas. Decimos gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Se mueve la mano del Señor. Se mueve la mano del Señor. Y en su palabra hay vida. Aleluya. ¿Sabe qué? Usted sabe la historia. Esaúl quiso qué. Matar a quién. Matarlo a Jacob. Jacob huyó al desierto. Y huyó a donde su tío. Donde Labán. Y la palabra del Señor Jesucristo. Dice que se enamoró de quién. De Raquel. Pero ¿qué le dijo? Labán. Tendrás que servirme siete años. Y acuérdese que Jacob es tipo de aquel que no se rinde. Sirvió siete años. Pero no se la dieron precisamente a quién. A la que amaba. Si no a Lea. Y volvió a servir otros siete tiempos. Gloria al Señor. Pero yo quiero llegar a un punto de Jacob. Gloria al Señor. Donde él tenía que determinar su vida entera. Donde tenía que ponerse. En unas solas con Dios. Y llega un momento. Gloria al Señor. Donde este hombre deja a sus criados en un lugar. Deja a sus ovejas. Sus bienes en un lugar. Deja a su esposa en aquel lugar. O a su esposa en aquel lugar. Y se va solo a un lugar. Para tener un encuentro verdadero con el Señor. Y para subir un nivel más en su vida. Y para sacarse una carga tan grande que tenía. Gloria al nombre del Señor. Ojalá que haya alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Que esté prestando toda atención a la palabra de Dios. Y diga al Señor. Yo quiero en esta hora. A través de esta palabra que estoy escuchando. Tener un encuentro a solas contigo. Porque tengo una carga en mi vida. Y hoy quiero soltarlas a los pies tuyos. Porque tengo una ligadura que me está atando. A un vicio infernal. Pero hoy quiero desatar esa ligadura. Porque siento unas cadenas del enemigo. Que me están inclinando a hacer lo malo. Pero hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero romper esas cadenas. Y quiero volverte a sentir. Como la primera vez. Aleluya. Cuando dice gloria. Al nombre del Señor. Allá donde estás. Dale un aplauso al Señor Jesús. Oh adóralo. 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 Adóralo que Él vive. Adóralo. Adóralo que Él vive por todos los siglos. Adóralo que Él vive por todos los siglos. Adóralo que Él vive. Adóralo. Ahí le gusta la adoración. Aleluya. Alguien dijo. Hermano. En estos medios digitales no hay que decir adóralo. Eso es cuando llegamos al templo. Ahora no. ¿Quién le ha dicho a usted que usted no puede adorar en su casa? ¿Quién le ha dicho que usted no puede ser lleno del Espíritu Santo en su casa? Si hay testimonios vivos que Dios se está bautizando por primera vez a través de estos medios digitales. ¡Allá en la casa! Oh, oh. Aleluya. Adórale al Señor. Vamos, vamos, vamos. Adorémoslo al Señor. Adorémoslo. Estamos de fiesta. Estamos de confraternidad. Se mueve la presencia de Dios aquí. Se mueve la mano del Señor. Aleluya. Jacob dijo. Me voy a Peniel. Te invito a irnos a Peniel. Gloria al Señor. Hermanos, caballeros que estás ya joven. Te invito a irnos a Peniel. Aleluya. Peniel es el rostro de Dios. Peniel es el rostro de Dios. Peniel es totalmente lo antónimo a la indiferencia. Lo antónimo al enfriamiento espiritual. Vamos a buscar el rostro de Dios, hermano. Vamos a buscar el rostro de Dios. Si en tu casa hay alguien que se está paseando. Si en tu casa hay alguien que no le está prestando atención a esta palabra. No importa. Pero usted que está allí. Le invito a irnos a Peniel. Yo veo a Jacob diciendo, familia, ustedes se quedan aquí con todos los bienes, pero yo tengo que tener un encuentro con mi Señor. Porque hay algo que tengo hace tiempo aquí que necesito que Dios me lo cambie. Porque hay una carga que tengo hace tiempo que necesito soltarla. Gloria al nombre del Señor. Y allí en Peniel, el ángel del Señor, el varón del Señor. Bendito sea el Señor. Una teofanía de Dios. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación de Dios. Aleluya. Pero son temporales. Y al parecer esa manifestación de ese varón. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe qué? Tenía una etapa. Al parecer, al rayar el alba. En otras palabras, al amanecer. Ya no podía seguir con esa teofanía. Pero allí había un varón que empezó a luchar con el mismo Dios. Aleluya. ¿Y sabe cuál era su petición? Recibir la bendición de parte del cielo. Él quería cambiar, aleluya, su nivel espiritual y llegar a otro nivel. Gloria al nombre del Señor. ¡Decido gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Yo veo un jacol. Hay muchas personas que dicen que la lucha que hizo jacol con el Señor fue física. No, Señor. O sea, es el capítulo. Gloria al nombre del Señor 12. El versículo 3 y 4 nos habla que la batalla fue de rodillas. La batalla fue orando. Si usted quiere algo de Dios con esa indiferencia. No va a sacar nada de parte de Dios. Si usted quiere algo de Dios con esa incredulidad. Espere sentado porque no va a recibir ningún milagro de Dios. Yo veo un jacol que estaba clamando de rodillas. Y le decía, Señor, yo no te suelto si no me bendice. No te suelto si no recibo la bendición tuya. Alguien que diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta tu mano al cielo. Levántala, levántala, levántala. Levántala, levántala. En esta hora el Señor quiere cambiarte. Quiere cambiar tu condición espiritual. Quiere cambiar tu condición de ánimo. Yo no sé si te llamas tristeza. Pero hoy el Señor quiere cambiarte ese nombre. Y quiere volverte en gozo y felicidad. Yo no sé si tú admiro a esta confraternidad llamándote debilidad. Y dice, yo soy débil. A mí la tentación me vence. A mí el enemigo me vence fácilmente. Cualquier dificultad que me venga me vence. Hoy el Señor te quiere llamar. Aleluya. Aleluya. Fortaleza. Fortaleza. Adóralo. 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 Yo no sé si tú viniste a esta confraternidad llamándote enfermedad. Aleluya. Pero hoy el Señor te dice. Gloria al nombre del Señor. Hoy voy a declarar sanidad en tu nombre. Y hoy te vas a declarar sano para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuanto dice gloria al nombre del Señor. Cuanto lo alaban al que vive. Se mueve la mano de mi Señor aquí. Se mueve la mano de mi Señor aquí. Gloria al nombre del Señor. Hay mucha gente que va a llegar a los templos. Escuche. Muchos hermanos que vamos a llegar al templo testificando. Aleluya. Que hemos visto la mano del Señor. En la congregación que pertenezco. Hay algunos que este virus los ha contaminado. Pero ¿sabes qué? Hemos orado. Y la mano de Dios ha estado allí. Y los ha sanado para la gloria de su nombre. Y ahí hay alguien que en esta hora el Señor le está diciendo. Tú que has venido con la cabeza gachada. Hoy yo te la levanto. En el nombre del Señor Jesús. Yo no sé si es que ya... Hoy el Señor le quiere decir. Salca. Salca esa condición. Sal de esa mediocridad. Hoy yo hago un avivamiento en tu vida. Hoy te convierto nuevamente. Hoy pongo un fuego verdadero. Decimos gloria al nombre del Señor Jesús. Cuanto dan una alabanza para el Señor. No te suelto si no me bendices. Tanto que dice la Biblia. Que la mano de aquel ángel. Gloria al Señor. Lo tocó. Y descoyuntó el muslo. ¿De quién? De jacob. Descoyuntar quiere decir desencajar los huesos de su lugar. Pero allí decía. Yo no te suelto. Y el ángel le decía. Suéltame que ya raya el alba. Allá hay alguien que está hablando. Le está diciendo. Yo quiero algo de ti. Aleluya. Hasta que el varón lo quedó mirando. Y le dijo. Declárame tu nombre. Levanta tus manos al cielo. Porque vamos a orar por usted. Y declárale esa situación que estás viviendo. Levanta tus manos al cielo. En el nombre del Señor. Y él le dijo. Mi Dios. Yo tengo una carga tan grande. Me llamo Jacob. Me llamo Jacob. Que quiere decir suplantador. Mentiroso. Que quiere decir no verdadero. Yo tuve la primogenitura en verdad. Pero no fue legalmente. Porque engañé a papá. Yo no sé quién está allá que está diciendo. Yo tengo tristeza en mi vida. Me llamo amargura. Hace tiempo hay una amargura en mi vida. Me llamo debilidad. Hace tiempo tengo eso en mi vida. Oh, pero aquí está la mano del Señor. Y el Señor dijo. No te vas a llamar más Jacob. Te vas a llamar a Israel. Siendo un suplantador. Siendo un engañador. Ahora te vas a llamar Israel. Que quiere decir príncipe de Dios. Aleluya. Que hay un aplauso a él. Allá donde está. Gloria al nombre del Señor. Hoy el Señor quiere decirte. Yo quiero. Yo quiero declarar en tu vida. Que te vas a llamar más que vencedor. Que vas a ser lleno del Espíritu Santo. Que el poder del Espíritu Santo va a caer en tu vida. Que vas a ser testigo del poder de Dios. Dios no te llamó para que seas una persona mediocre. Que no sientas la presencia de Dios. No, no, no. Él te llamó para que seas lleno de Dios. Lleno del poder de Dios. Lleno de la autoridad de Dios. El fuego cae en tu vida. Allá donde está siempre la presencia de Dios. Allá donde está. Habla en lengua. Habla en lengua. Habla en lengua. Habla en lengua. Por la fe. Hay hermanos que están hablando nuevas lenguas. Por la fe. Hay gente que el Señor está cambiando el nombre. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad en el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús hay sanidad. Declarate sano. Para la gloria. Para la gloria de Jesucristo. Declárate gloria al Señor en victoria. En victoria. En victoria. En victoria. Lleno de Dios. Lleno de Dios. Renovado. 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 Con el fuego del cielo. Con el fuego del cielo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Levanta tu mano. Aleluya. Y yo le dije hace un momento que hay dos destinos. Y usted lo decide. Cierra tu vista y míralo el Cordero de Dios. Aleluya. Al que fue inmolado por nuestros pecados. ¿Cómo vas a salir de este primer culto? ¿Cómo vas a salir igual? ¿Depende del predicador? No, señor. ¿Del director? Tampoco. Menos de Dios. Dependerá de tu fe y de mi fe. Que Cristo mueva en esta hora su poder. Yo lo creo. Yo siento la presencia de mi Dios aquí. Levanta tu mano porque vamos a orar. Levanta tu mano porque vamos a orar. Eso, hermana. Yo puedo ver personas aquí que están sintiendo la presencia de Dios. Mediante este Zoom. Gloria al Señor. Y por la fe. Hay alguien allá en su casa. Que está sintiendo ya de Dios. Y que le va a decir, Señor. Jacob no. Me quedo con Israel. Hasta hoy soy esa persona que vive a medias. Hasta ahora soy. Hasta hoy soy esa persona insensible. Que ya no siento tu presencia. Alguien me dijo, Pastor. Ya tengo meses que no siento la presencia de Dios. Porque ahora se hacen estos cultos vía Zoom. Y yo quiero ir al templo para adorar a Dios. Todos queremos volver. Todos. Pero si esto se entiende, por favor. Allá en la casa también yo puedo hablar en lengua. Allá en la casa también yo puedo sentir la presencia de Dios. Soberano Dios del cielo. Padre Santo. En esta hora. Jesucristo bendito. Estamos delante de tu presencia. Que gloriosa. Que maravillosa. Que bendita. Te pido con mi vida, Señor. Que hagas algo especial. En esta confraternidad, Señor. Oh, millón del cielo. Quita toda indiferencia. Quita toda tristeza. Quita toda enfermedad. Quita todo enfriamiento. Quita todo fracaso. Quita toda obra del enemigo. Y cambia esa situación. Señor, cámbiala a Israel. A príncipe de Dios. A más que vencedores. A gozoso. A más fortalecido. A sano. A lleno del Espíritu Santo. A exitoso en tu presencia. Al fuego de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos poder de Dios. ¿Quién le da un aplauso al Señor ahora? ¡Ahora! 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 ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Hable lengua! ¡Hable lengua! ¡Renuévate Dios! ¡Y se lleno nuevamente con el Espíritu Santo! ¡Y recibe sanidad! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén y amén! ¡Continúe, queridos compañeros! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Amén! 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 ¡Amén!